Cualquier niño puede hacerte esta resta sin ningún problema. Por ejemplo esta. Si tienes 4 y te quitan 2, 2. Si tienes 5 y te quitan 4, 1. Si tienes 3 y te quitan 1, 2. Pero muy pocos saben esta otra. 354 menos... A ver, si me pongo un plan malo... Mira qué malo soy, eh. Mira qué malo soy. Anda. Si tengo 4 y me quitan 8... ¡Colapso! ¿Cómo superar este problema? Restas conllevadas. Pues mira, siempre hay una cantidad divina que me transforma esto en algo fácil. Aquí por ejemplo sumo 2 y 2. Sumando 2 y 2 tengo esta otra resta equivalente. 356 menos 240. Por favor. Esto está chupado, eh. Esto está chupado. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Fa!